El equipo viene bien, viene trabajando bien, viene motivado después de dos triunfos y esperando seguir con esta buena racha y acercarnos más a la liguilla. Sí, es lo que veníamos buscando desde partidos atrás y es algo que hablábamos, que mientras que mantengas el cero atrás estás más cercano a ganar y gracias a Dios este partido se nos dio el cero y con el cero atrás así como lo hicimos, uno cero y sacas tres puntos. Sí, gracias a Dios el profesor me dio la oportunidad y espero seguir aprovechando y seguir aportando lo mejor de mí al equipo. Pues como lo venimos haciendo, tratando de jugar y jugar inteligente a lo que nos pide el partido y pues de la mejor manera para atarnos los tres puntos. Bien, estamos concentrados, motivados, con un buen envío anímico que nos ha dado estos triunfos. Igual, conscientes que no podemos aflojar el paso porque ya no tenemos chance, ya regalamos todo lo que tenemos que regalar. Y bien, también tranquilos, ya listos para el sábado. Sí, no nada más nosotros, digo, cualquier equipo que tenga un cero atrás y que pues tarde que temprano al minuto 90, como fue también contra Coras, podemos sacar el triunfo. Y pues sabiendo que es visita, ellos tienen la obligación, digo, eso está, no va a haber gente, pero igual nosotros tenemos que aguantar el cero atrás y tarde que temprano nuestros delanteros que andan finos van a meter una. Pues bien, es una posición nueva para mí, yo no lo había jugado nunca, pero pues uno está para ayudar al equipo, en donde lo pongan, el profe me pidió que lo apoyara ahí y pues tratamos de hacerlo lo mejor posible y pues al igual lo más importante en mi caso es mantener el cero.